Vamos a estar jugando a este juego que básicamente se trata de ser influencers Tenemos que ir grabando contenido de... ¿Cómo se llama? Ya Esto está perrísimo, güey Tenemos que ir grabando contenido de cosas que den miedo Tenemos que grabar un blogcito y hacernos virales Soy la directora en 3, 2, 1, grabando México, 1957 ¡Listo! ¡Vámonos por los aéreos! ¡Una madre! ¡Sí, chévere! ¡Camarón fue de 3 pesos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡Vámonos! Amigos, acabamos de llegar a un pueblo destruido por la guerra entre Ecuador y México ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sigue viva! ¡Oh! Yo por si acaso, güey, no voy a hacer la de mala, güey ¡No, no! ¡Es tranquilo! ¡Es tranquilo! ¡Es bueno! ¡Domínalo! ¡Dómalo! 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 ¡Dale! ¡Dómalo! 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 ¡Bajémonos! 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 ¡Es tranquilo! ¡Es tranquilo! ¡Es bueno! ¡Ey! ¡Suéltelo! 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 ¡Harto, güey! Como este carnero que quiere aparearse ¡Tranquilo! ¡No te va a hacer nada, güey! ¡Tranquilo, p***! ¡Ey! 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 ¡No! ¡¿Cómo lo cortamos?! ¡¿Cómo lo cortamos?! ¡Vámonos! ¡Halda! ¡Corre! ¡Halda! ¡Mi piel! Güey, p***o culero, güey, no mames Güey, cambiaron un chingo el p***e ¡Qué mierda! No, no, no vale madre nadie, güey Amigos, les hablo desde el espacio Pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Suspectivos inexplorados! Pum, 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 pum. ¡Horrible tu grabación! ¡Oigan, me reprimen mucho aquí, güey! ¿Cómo te caería una verdiriza? Ay, grabé tu machismo, pedazo de mierda Eso no es machismo Ese mismo mami huele en la cámara, ¿sabes mí? Mira, instante a la cámara estáis Papá, no, creo que la encontremos. Teníamos que volver antes, les dije. ¡Ah, no! ¡Aquí está la cámara! ¡Aquí está! ¡La antigua cámara la encontramos! ¿Y mi linterna, entonces? Sí, en la frente. Ese puerto se está encerrando, nos está poniendo un cuantro, güey. ¡Sobre punto! ¡Yo los defiendo! ¡Ah! ¡Pasen! ¡Pasen! Vamos. No más, Gujak. ¡Ey, Molia! ¿No estás mirando, güey? ¡Ey, atrás! ¡Ah! ¡Qué es eso, cuidado! ¡Ah! ¡Mi piel! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Corran, vámonos! Se lo cargó la v... ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Aldo? ¿Qué se lo llevó? ¡No! ¡Ahí viene! ¡Aldo! ¡Abraron mi cámara! ¡Ey! ¡No! ¡Capri! ¡Capri, la ver... Acabamos de matar a Capri Mil. ¡Tenemos que irnos a la barca de aquí! ¡Eh, papu! ¿Qué cámara tienes, la de Capri? No tengo idea, güey. No tengo idea. ¡Vámonos! ¡Eh, que por donde llegaste tú estaba la cámara! ¡No! ¡Me vale, venga! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Anda! ¡Mi cámara! ¡La cámara, pendeja! ¡No! ¡Novaldo, hijo de tu madre! Todo fue tu pinche culpa, pedazo de cagada. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué es esto? ¡Nice! ¡Agárralo, güey! ¡Nuestro video! ¿Nuestro video de qué, güey? ¡Ah! Exploraremos. ¡Ah! Se vio que es pantalla verde, güey. ¡Bienvenido a mi vlog! ¿Y eso? ¡Ay! ¡Grabé tu machismo! ¡Ve a sonido! ¡La antigua cámara la encontramos! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Don pendejo, don pendejo! ¡Tiene vagina en la cara! ¡Pasen! 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 ¡Ahí está esa mierda! ¡Mi pie! ¡No! ¡No! ¡Estamos escapando! ¡Miren la... 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 de... slime! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Estupendo eso, Caprim! No sé dónde está. Creo que sigue y me vamos a ir a buscarlo. ¡Me agarraron mi cámara! Y de ahí que me... ¡Ay! ¡No! ¡Acabas de matar a Caprimín! ¡Solemos que irnos a la parte de ti! ¡Soy yo! ¡Eh, papu! ¡Me voy! ¡Se ha ido a culo de agua! ¡Pum! ¡300 vistas! El siguiente video, güey... ¡Fracasamos! Tiene que ser... épico. Sí, pero que ya no agarre la cámara, Caprimín. Bueno, pues... tu madre, el día de hoy... ¿Cómo grabo? ¡Ay! ¿Qué te compraste? No, 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 no... ¡Estos pensos! ¡Estos para que haya más vistas! ¡Soy Molly! ¡Mordí una pila! Señoras y señores, estoy reportando desde lo más profundo, desde las catacumbas. Hoy día vamos a encontrar algo de miedo. Estoy con una media pendejita. Gastamos un chingo de pila en esas pendejadas, güey. ¡Cuáles 62%! Ocupamos algo... Pero tienes que entrevistar a uno de los monstruos, güey. ¡Algo! ¡Voy a entrevistarlo! ¡Voy a entrevistarlo! ¡Voy a entrevistarlo! ¡Señor! 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 ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Está muerto! ¡Capri! ¡Capri! ¡Me agarró! ¡Me agarró, me agarró, ayú! ¡No! ¡La desnucó! ¡Capri! ¡Uy! ¡Capri! ¡Tengo la cámara! ¡Corre, corre! ¡Corre, salimos! ¡La cámara te mata! Ya no tengo pila, güey. Es momento de irnos. Es hacia el otro lado, ¿eh? ¡Vete a la verta! ¿Qué es eso, güey? ¡Señor! ¡No, mejor! ¡Vámonos! ¡No tengo pila, güey! ¡No tengo pila! ¡Señor! ¡A ver, déjalo de ver! ¡Si lo dejas de ver, se mueve! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vampiro! ¡Vámonos, vampiro! ¡No! 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 ¿Cómo te sientes al respecto de todo esto, lo que está pasando? A ver, ay, no. Ojalá que lleguemos a las 1.600 y algo. ¿Qué vamos a andar llegando a las 1.600? Nos van a escupir en la puta cara. Hoy día vamos a encontrar algo de miedo. Estoy con una media pendejita. Qué video talk, culeo, güey. ¡Señor! ¡Señor, suélteme! ¡Señor! ¡Me agarró, me agarró! ¡Ayúdame! ¡Ay, me lo vi! Amigos, no llegamos, güey. Nos mató un poco a Spooky, güey. Bueno, pinche, vio todo mi arra, güey. A ver, graba tú ahora, pendejito. Quítenle la cámara a Logeo, por favor. Nos fuimos virales. Como el canal de Molly de YouTube, de verdad. Mira, güey. Anda, le hago su YouTube video. Como el canal de Molly, dice. Qué triste, güey. Hay que cambiar las caras. Ahora yo grabo. Venga, venga, todos para la foto. Para la foto del blog. Mira, para la foto. ¡Hemos llegado, bandita! ¡Hemos llegado! ¡Y todos están con madre! ¡Adiós! ¡Wiii! Se me laggeó. No, está repetiendo bien. Deja de agarrar. Uy, se me cayó el directo, güey. No mames. No, creo que estoy bien. Continuemos. Vamos, vamos. ¡Ah, qué pasó! ¡Qué virgen! ¿Qué pasó, güey? ¡Viva, Molly! ¡Salta ahí, güey! ¡Se murió Caprimín! ¡Güey, no graba el cuerpo! Eso vende. Ya lo grabé, ya lo grabé. ¿Ahora dónde está el Nahual? A ver, avancemos. ¡Adiós! ¡Nahual! Lo perdimos. Avancemos, avancemos. ¡Molly, Molly! ¡Molly! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Faldajeo! ¡Carnelito! ¡No vayan, güey! ¡Yo vengo de aquí, güey! ¡No lo sé! ¡Vamos a ver! ¿Y hacia dónde ir? Por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Suelta la cámara! ¡Suelta la cámara! ¡Suéltame! ¡Yo me quiero morir! ¡Qué hijos de puta abandonadores, güey! ¡Hemos llegado, bandita! ¡Hemos llegado! ¡Es que es CapriMid! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se murió CapriMid! ¡Oh! ¡Pase, pase! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Dome, chiquito! ¡A la verdad, por acá! ¡Dos mil! ¡Para que vean, hijos de puta! ¡Las cosas cambian cuando grabo yo, hijos de puta! ¿Y cuánto dinero nos dieron? ¡300 dólares! ¿Qué podemos comprar con eso? ¡Ole! ¡A la derecha! ¡Tres de punto! ¡Los ceratos! ¡Eso es de fútbol! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mi piel! ¡Mi piel! ¡Se inmoló! ¡No mames! ¡Se inmoló! ¡Eso me lleva a la chingada! ¡Chingaza tu madre! ¡Mali! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Come a la p***o! ¡No sé por dónde es, güey! ¡Tengo muy mala! ¡Ah! ¡Es por aquí, güey! ¡Vámonos! ¡Puro pendejo! ¡Se muere! ¡Hombre, güey! ¡Nos cobraban 26 bolas! ¡El día de hoy vamos a adentrarnos en lo misterioso! ¿Están listos? ¡No! ¡Nunca estamos preparados para lo peor que puede pasar! ¡Se va a morir un culiado ahora! ¡Tengo que tenerla conectada aquí adelante! ¡Lenicas tres palabras! ¡Qué pedo! ¡Muere! ¡Si ni siquiera paró la relación! ¡Vete a la verda, güey! ¡Se inmoló! ¡Toma! ¡Se inmoló! ¡Chingada! ¡Venlo mucho miedo! ¡Chingaza tu madre! ¡Es verdad! ¡Vete a la verda! ¡Vete a la verda! ¡Combia puta! ¡Es de tu madre! ¡Te va a caer a la verda! Solo falta... Ya lo logramos. No como Crystal Molly, güey. ¡Qué triste! ¡Ay, pero ya lo logramos! ¡Sí! ¡Besos días! ¡Yeah, yeah, papá! ¡Yeah, yeah, güey! Hasta el momento es el peor video que hemos sacado, güey. Levanten su mano los que opinen que mejor no le demos cámara a Molly. Levanto la mano. Levanto la mano. ¡Hijos de puta! Empezó a grabar, güey. Y nunca volvió a soltar la pinche botón de rec, güey. ¿Cómo compró? Pídela, pídela a pedir. Ya llevas dos objetos, ¿eh? ¿Qué más pediste? ¡Una linterna! ¡No, pero eran dos objetos, culera! ¡No, pedí, pedí, pedí! ¡Sí, pedí! ¡Sí, pedí! ¡No, compré, compré! ¡No vemos, culera! ¡No vemos! ¡Dámelo! Yo nunca... A mí no me dan nada nunca. ¡Fue caprimín, güey! Mira, ni sabía usarlo, ni sabía usarlo. Ni sabía usarlo. ¿Cómo se usa? ¡No, mame, no, mame! ¿Cómo se usa? Pícale a la T, pícale a la T. ¡Venga, deja esa puta lámpara, estúpidos! Capri, tu lámpara, Capri. ¿Era con la B? ¿Con la T? Con la T, con la T. Vete a la ver... Capri, min. No, pero cuando hay un monstruo me graban diciendo... ¿Qué, güey? ¿Te pasa con su madre? Y así... Ni grabes ese pinche monstruo de todo culero. Me voy a morir. A la vir... ¿Esto qué es? Una carita. Ah, ah, mi piel, mi piel. Chao, fracaso. Ay. Iros, iros de aquí. ¡Una, ya! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La cámara! ¿Quién tiene la cámara? ¿Tú? No, la tengo yo. ¿Quién la tiene? Aldo, pero no sé si está vivo. ¡Puta madre! Ok, no corras, no corras. Al menos de que lo necesites, ahí corres. Mira, escucho a Molly. ¡Corran! ¡Corran! ¡Está mío, está mío! ¡Grábala, grábala, grábala! ¡Grábala, la ocupamos para vistas! ¡Puta madre! Ojalá se hubiera muerto Molly, güey. Se te acabó la pila, güey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no tengo pila, güey! Ya no hay nada que grabar. ¿Salió videazo? Ah, se regresó. Ah, ¿cuál videazo, güey? Salió pura verga. Es lo que salió. Es que la gente no aprecia el séptimo arte, ¿sabes? No, mame, perro. ¿De cuándo acá eres Guillermo del Toro? Esa costilla que me quitaron para tener más cintura. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Me está persiguiendo? ¿Quiere volverme a morder este cabrón? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Grábala, grábala, grábala! ¡Grábala, grábala! ¿Cómo es Tomás tener 1.500, güey? ¡Pinche videoto, culo! Es el video más culero que hemos tenido, güey. ¿Quién se va a llevar el teaser? Bueno, creo que tú. Llévatelo tú, Molly. ¡No, no, por favor! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! Mételo un brazo, mételo un brazo. ¡Ole, culo! Pórtese bien. ¿Qué? ¡Ay, mira! ¡Ey! ¡Ey! Apenas veas un monito, sacas el taser y trácatelas. ¡Electro, ocúltelo! ¡Electro, ocultelo! ¡No, no, no, con nada! ¡Ah, pendeja! ¡Míralo! Me voy, me voy a la mierda, me voy a la mierda. ¡Ay, no! ¡Ese no! ¡Ese no se lo prende! ¿Y Molly? Ven, se murió. Mira, mira, da declaraciones. Da declaraciones. Uno, dos, acción. Molly se murió y se la llevaron. Y Aldo, ¿qué? Está abajo. ¡Eh, Aldo! Están vivos, están vivos. Están vivos, cabrón. Tenga el ruido. El slime se atrae con el ruido. ¡Uy! Está bugeado, pa. Se aturó. Mételo un vergaso, mételo un vergaso. Te hicealo. Te hicealo. ¡Ay, la mataron a la verga! ¡Mi piel! Deja que se muera, deja que se muera, pa. ¡Ya salí! ¡Vámonos! ¡Pinche grabadora de mierda! Grabé lo que pude, amigo, porque no quería morir. Caprimi, nomás grabo yo chatting, no mames, güey. Somos nosotros. El equipo de... ¡Ay! ¡Dale un toque, dale un toque! ¡A mi no, pendeja! ¿Y grabando por media hora eso? Hay una vibra muy pesada que... No puedo creerlo. Oye, pues va bien las reproducciones. ¡Qué video tan masculino, güey! ¿Cómo lo desgrabamos? ¡Gastaste toda la p... ¡Mira, mira! ¡A la mierda! ¡Esta cosa está bien frota! Molly se murió y se la llevaron y... Y Aldogeo estaba abajo. ¡Eh, Aldo! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Seisero! ¡Y salió atrás del palo, güey! ¡Sí, quién sabe qué mierda! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Qué gameplay todo, güey! ¡Todo culento hecho! ¡Sí, 25 mil! ¡Sí, 25 mil! ¡Pero lo es increíble! ¡Soy súper viral! ¡Ah! ¡Parcharon algo, güey! ¡Sí, son bots, güey! ¡Son bots! ¡Acaí se la vi que son bots! ¡Sí, metió bots, perro! ¡No, no mames! ¿Qué compró? ¡Otro pin... ¡Qué mote, güey! ¡Qué mote, güey! ¡Compré para curar! ¡Porque soy médica! ¡Mira! ¡Abrado! ¡Se cura con un abrazo! ¡Eh! ¡Suéltense! ¡Ay, amor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que se quedó toda p*** de pieza! ¡El que esté herido, dígame yo lo curo, eh! ¡Apa, voy a comprar algo más! Están gastando toda la p*** de plata de youtuber. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¡Oh, para revivir! Es para revivir, sí. ¡Lidador! ¡Despeque! ¡No, no, 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 no! Ni te acerques, güey. ¡Ok, güey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Grábalo, grábalo, se lo va a averiguar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Métete acá, te cuero! ¡Ven, ven, ven! Abrázame rápido. Gracias, avancemos. ¡Viene el perro, viene el perro! ¡Oh! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡No se puede! ¡No mames, pues se cayó y perdió el teaser, el p***o, creo! Tenemos un Tazel, ahora. ¡Aquí nos va! ¡Esta p*** madre no se puede! ¡Despeje! ¡Vámonos! ¡Maldá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dámonos! ¡Viene, viene, viene! ¡Carnalito! ¡Carnalito, güey! ¿Cuánta pila de cámara tenemos? 23, 23. Tenemos 23 de cámara. ¡Vamos, vamos! ¡Avancemos! ¡No, pero ¿qué es eso? ¡Es una batidora humana! ¡Oh! ¡La mató! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ey! ¡Oh! ¡Suéltala! ¡Ya me he morido! ¿Estás bien? ¡Sala, amiga! ¡Men! ¡Lánzale algo! ¡Lánzale! ¡Lánzale algo! ¡No! ¡Lánzale algo, pa! ¡Suéltalo! ¡Corre! 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 ¿Y Molly? ¡Que se vaya la perda, Molly! ¿Qué le hicieron a Molly? Se la cumpieron. Eso fue lo que pasó. Los monstruos. Le metieron los dedos y la levantaron. ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡El teaser, el teaser, el teaser! ¡Amiga, apláudale! ¡Apláudale! ¡Este es la verga! ¡Me dejaron con el perro de disparo! ¡A ver si grabamos cuando los matas, güey! ¡Tornalito, güey! ¡Wow! ¡Guau! ¡Tú! ¡Miren qué belleza! ¡Qué miedo! ¡Y yo colgado desde hace puta media hora, güey! ¡Oh! ¡Se cumplió la meta! ¡En dos días! ¡Vamos a grabar lo mejor, güey! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Toma el confeti! ¡Cuando parezca un monstruo, tira en el confeti, ¿ok? ¡Pero lo grabas! ¡Dale, dale, dale! ¡Túrim! ¡Lo cúmero, lo cúmero! ¡Y yo he probado! ¡Ah! ¡Lo defrimí, lo lo... ¡Ah! 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 ¡Mana! ¡Fartita! ¡Ven, ven, ven! ¡Abrázame, culera! ¡Ven, Mariana, te curo! ¿Qué? No dije nada más, lo dije ¡fuck, fucking! ¿Qué pasó, mi caprimín? ¡Fuck, snake! ¡Fuck, snake! ¡Se le sale! ¡Se le sale! ¡Se le sale! ¡Se le sale, güey! ¡Se le sale, güey! ¡A ver, güey! ¡Mira! ¡Esto! ¡Oh! 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 ¡Mi cráneo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tírale! 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 ¡Me lo rogo! ¡Ayúdanme, me lo rogo! ¡Mamemos, güey! ¡Nada, culiado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Despejen! ¡Viva! ¡Este hicieron, güey! ¡Para revivirla! ¡Ya no tengo inseguridad! ¡A ver, cierra, espérate, espérate! ¡No se vayan! ¡No, no! ¡Por qué van a... ¡Se metió el monstruo, pa! ¡No! 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 ¡Snail, loco! ¡No, no, es cierto! ¡Dijo ni... ¡Ah, dijo la Edward! ¡Me escuché tal vez muy claramente! ¡Empezó a hablar en inglés y se le salió a los racitas, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡It's a brown! ¡Fucking, fucking caracol! ¡Eh! ¡No se le salió nada! ¡No se le salió nada! ¡No se le salió nada! ¡Ah! 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 Nunca habíamos llegado tan lejos, dígate, güey. ¡No, güey! ¡Vamos al siguiente! ¡Ay! ¡A Malini, que fuera extensible, güey! ¡Ah! Gracias por ver el video.